Abriendo el juego Muchas cosas del béisbol de Grandes Ligas 20 juegos de manera consecutiva calladito que este el martes ha conseguido en el béisbol de Grandes Ligas en unas rachas raras ¿Racha de qué? de manera de pegando de hit él en un tramo cuando llevaba como 3 o 14 era raro porque lo había conseguido como pegando un solo hit por juego la mayoría de los juegos y entonces el promedio no estaba bueno y por eso era como una racha cumpliendo no era tan notorio pero ya cuando tú llegas a 20 juegos ya comienza a verse más grande ayer por ejemplo él la extendió tarde en el partido en los primeros turnos él no pudo pegar de hit y luego viene el batazo importante para extender a 20 juegos su racha de partidos consecutivos mira si es rara, de los 20 juegos 18 han sido de un hit y él ha visto su promedio bajar cuando empezó la racha de 311 a 289 o sea eso es sumamente raro que tú tengas 20 juegos donde ir y el promedio te baje es como si él estuviera enfocado en mantenerse dando el hit yo he visto que en esa racha él ha tenido partidos de 5-1 ayer fue de 5-1 de 6-1 de 6-2 y así es complicado el famoso hit del periódico le llamaban los más veteranos adelante buenos días hola buenos días mi nombre es Pedro Pablo mira yo quiero abundar un poquito en el caso de de lo de Al Horford adelante solamente decir que es verdad que hay hay faldes variables que son muy importantes con él lo primero es eso del titubeo quizás que él tuvo que le hizo mucho daño también a Alex Rodríguez ¿se acuerdan cuando Alex dijo que iba a jugar con nosotros y después se cambió para Estados Unidos? bueno para mí como como niño en ese momento yo ver a Alex diciendo USA después que dijo que iba a jugar con nosotros con República Dominicana como que me marcó no pero Alex jugó para Estados Unidos y después iba a jugar para República Dominicana y se lesionó sí pero al principio eso dolió lo que dice el amigo de que dijo USA acuérdate que hubo a él le preguntaron ¿dónde tú naciste? le preguntaron a todos los jugadores ¿dónde usted nació? era lo que le preguntaba en ese tiempo impacto deportivo de noche era un toque de queda y yo me acuerdo a Franklin Mirabal diciendo Alex Rodríguez es USA no 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 y hasta mandó a la pavos incómodo o sea había recuerda de eso la portada del hoy fue eso la pregunta era ¿dónde naciste? claro ¿dónde nació? sí porque era me parece que era un juego de post temporada la presentación para el playoff antes del amigo que está ahí me parece que era un juego de post temporada República Dominicana no estaba tan nutrida de yo creo que fue un juego de estrellas ah bueno sí un juego de estrellas República Dominicana no tenía tanto acceso a la información como ahora no tenía el conocimiento que tiene ahora estamos hablando de más de 15 años atrás donde la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y la gente no tenía tanta información ahora la gente yo creo que no se sorprende porque Vladimir Guerrero no es dominicano señores Vladimir Guerrero no nació en República Dominicana por eso él es dominicano de nacionalidad pero él nació en un terreno estadounidense igual que no en Canadá él es dominicano de todo porque su papá está trabajando allá Moisés no nació en Dominicana tampoco pero tú le dices a Moisés que no es dominicano y tiene que emburujar no ese no es el término lo mal utilicé le dice que gringo Roni Beliar por ejemplo nació en suelo norteamericano hay cantidad de peloteros dominicanos vámonos con el caballero buenos días hola puede ser también adelante hola oye ese Califa adelante buenos días buenos días buen día dímelo recuerdo que eso fue un juego de estrella sí sí e incluso Roni Beliar también le preguntaron en ese juego de estrella y él dijo USA yo no entendí esa vez por qué Franklin hizo ese show si por qué le preguntaron y le hizo simplemente y le hizo su daño a Alex en su momento yo le he explicado como que le hizo daño yo le he explicado varias veces yo le he explicado varias veces en la radio no le gustó como que le hizo daño a la imagen de Alex no no que le hizo daño no hombre no yo le he explicado varias veces en radio no he explicado varias veces en radio ese caso de Alex recuerden que todo comenzó en el juego de estrella ese que Alex va con la bandera dominicana apoyar a David en el derbi y un periodista se le acerca y le pregunta sobre el clásico era el primer año del clásico si iba a celebrar y él emocionado con su bandera dominicana en la mano dice mi madre dominicana vaina yo voy a jugar con dominicana pero qué pasa que la gente odia algunos datos los datos están ahí en google búsquelo después que Alex dio las declaraciones de que iba a jugar con dominicana tú sabes lo que pasó que salió el comisionado Bob Sely el comisionado de entonces y dijo públicamente no él no decide con la nacionalidad que él juega eso lo determinamos nosotros en la oficina del comisionado y hay gente que no no nos recuerda eso que había un lío a mi pia se le dieron la facilidad de jugar con Italia pero a Alex el comisionado en su momento decía que él iba a determinar con qué iba a jugar Alex porque había una controversia porque era el jugador mejor pagado de Grandes Ligas y entonces como que no estábamos de acuerdo ni Grandes Ligas ni la esposa de Alex ni la gente alrededor de Alex de que es un tipo que ganaba todos esos cuartos jugada con un país pequeñito en un evento tan importante como el Clásico Mundial o sea él recibió presión hasta de la liga en su momento adelante saludos sí no ese fanático que él dice que él no entiende por qué Frank hizo ese show o sea él no entiende por qué ratón come queso ese es eso lo de él ese es el show y por lo de Horford yo creo voy con los demás también creo que ha sido la forma que se ha manejado el tema nunca ha sido franco con el país y ahí viene toda esa toda esa tiranía hacia él gracias a Portugio que mira de verdad yo comprendo que ustedes se sientan así con eso pero es que es el mismo trato como si el tipo fuera como que se robó tantos millones de instituciones hay una exageración con eso hay una exageración como que agarró y le dio golpes a una mujer o sea yo creo que quizás ha faltado esa es la actitud de la gente con eso yo creo que quizás ha faltado y ahí esa incluso es una crítica que le he hecho a Holford y en otros en otros espacios lo hemos analizado el tema y yo creo que si ha faltado un poquito de conexión más profunda en términos de comunicación con el país quizás la manera como él se ha comunicado él ha querido ser orgánico pero quizás eso no ha logrado el efecto que él buscaba aquel texto que él escribió eso como que no ha caído bien eso es verdad pero no es para tanto exacto pero y si a él no le interesa decirle Pedro Santana a ese joven es una falta de respeto y tú no puedes apoyar a eso es una falta de respeto él es casi de tu edad buenos días joven ya no es joven adelante pero este lo lleva como 20 años buenas saludos muchachos cena buen día un plan de viejos dímelo un ejecutivo cena es muy fácil para ustedes Melvin ah pero es que ustedes lo tratan como que si fue que es el golpe de una mujer o algo son como periodistas que tienen manejo y pues nosotros fanáticos pues la que vamos pagamos nuestro cuarto para ir al palacio nos acostamos tarde viendo el mundial queremos que nuestros jugadores estén y es lo que es una dejadeza entonces es como dijo el fanático anterior ni Pato ni Gallareta siempre como que un misterio una vaina si él hubiese después que jugó dicho mire señores me voy a dedicar mi carrera santo remedio pero siempre como un divareo bien hecho Pedro Santana cena y tú no crees que nosotros también queremos que él esté nosotros también igual que ustedes queremos que él esté y todo eso pero pero cena si no cena eso a mí no me va a quitar el sueño que él esté o no esté y no va a crear odio en mi corazón adelante bueno usted le va a recibir mucha candela qué me importa a mí no le importa la red qué me importa a mí apriete Leo atención Juanito tráeme el abrigo qué me importa a mí te puso cara como que te iba a dar una trompada adelante adelante buenas señores a ustedes no le causa suspicacia un hombre que iba a todos los eventos y de repente deja de ir eso causa suspicacia y no sólo él ha dejado de ir muchas personas lo que pasa es que no es más relevante quizás por el trato que le dan o lo que sea debe causar suspicacia no es verdad que él de repente yendo a todos sus mundiales dejó de ir y ya algo le hicieron a Holford y no sólo fue a él que le hicieron sino a lo que un ser humano más quiere señores el que está dentro y cerca sabe mira hay que decir una realidad hay muchas cosas que tienen alejado a Holford de la selección pero yo ahí respeto muchísimo a Holford y ahí es que yo me quito el sombrero ante él que él ha preferido no jugar en esos temas se le ha preferido guardar silencio en relación a esos temas porque son temas viejos hablar de lo que pasó de los chismes que si me sentí mal si se manejó esto mal o bien eso no le favorece nada al basquetbol de la república dominicana entonces yo creo que lo mejor es entender y estar claro de que como señala el fanático que llamó hay razones para que él se distase de la selección que quizá la comunicación de él no ha sido la mejor ahora lo que ese muchacho está haciendo en la NBA es para que nosotros como país nos quitemos el sombrero ante ese muchacho buenos días saludos muy buenos días muchachos como están ustedes muy bien y Lucho y usted mil por mil gracias a Dios todo bien un día hoy de tapones la gente salió a la calle fue a coger tapones mi hermano iba a caer un aguacero hoy supuestamente va a ser peor por eso es que ustedes estaban hablando de Robinson Cano ayer Robinson Cano en el prime de su carrera tuvo que él mismo costearse un seguro para venir jugar aquí enseñarse esa es la diferencia de uno a otro señores cuando ahora en el mundial todo el mundo estaba con la ansia al Horford al Horford que Horford que Horford y Horford nos dejó a nosotros aquí en Bemba todito aquí se sabe entonces yo era de lo que decía yo no me monto en la ola de Horford si Horford gana el campeonato bien gracias a un dominicano pero si no gano también me da lo mismo ahora si Carl Antonitown gana el campeonato yo lo celebro con gusto el aguilucho mil por mil se lo celebra porque oye que pasa que nosotros somos los que costeamos y los que pagamos los que pagamos la boleta para ir a ver esas figuras y lo que hacemos que esas figuras brillen en cualquier ámbito aguilucho mira aguilucho aguilucho yo no sé si estaría equivocado vale luna escúchame escúchame conmigo que nos cuente pero espérate aguilucho donde tú vives aguilucho en santiago no él vive cerca del tiri garden nada más en santiago que hay aguilucho en santiago no pero usted está ofendiendo los aguiluchos no 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 eso es una ofensa para aguilucho tú no puedes decir que porque llame a un aguilucho en santiago ese es el primer sitio ese es el primer sitio cuando uno habla de aguilucho que uno tiene que mencionar la ciudad principal hubo un momento que las águilas traían más fanáticos a la capital que los equipos a la capital hay que apagar el micrófono a este hombre es que mi planteamiento no va por ahí es que él acaba de decir que él costea el salario de alhorfo adelante yo creo que él vive en la ciudad de Boston hola buenos días la selección él se refería a la selección la selección ah ok pero tampoco porque la selección aquí ahora es que está jugando en las ventanas pero como quiera la gente en la época de alhorfo no jugaba oye y si que me dijo y cara que son la boleta de la selección a veces bueno es la selección nacional y si todo lo que tú me pones en Guasá yo lo digo no la cabeza que él es que hace que esa figura brille explícame eso desglózame eso como que fue que le hizo el back of the hole por el brille que le aportó a Hall el señor a tirar de la esquina a tirar tiros libres a recitar los biches las piernas que fue lo que le hizo explícame el gancho como el dominicano que le enseñó el gancho a llevar él le enseñó algo también para jugar mira señores tenemos la pausa pero quiero dar un ratito JC breve antes de irnos a la pausa porque me llamó la atención lo vi me llamó la atención y hasta copié el gráfico señores estaba mirando un gráfico de John Stockton en su época de jugador activo y vi que en las primeras seis campañas de Stockton en la NBA él jugó todos los partidos todos en esas primeras seis campañas luego él falló en el 91 solo jugó 78 luego vinieron seis campañas más de todos los partidos en la NBA falló en el 98 por un tema de elección aunque terminó jugando los playoff en el 99 que hubo el tema de la huelga jugó los 50 juegos y sus últimas cuatro temporadas jugó los 82 partidos o sea que estamos hablando señores de un hombre con un nivel de salud primero y de responsabilidad bastante grande el líder en asistencias de todos los tiempos de la NBA y que lamentablemente al igual que Karl Malone se fue sin anillos para su casa ese grande el baloncesto de la NBA el hijo de él juega en la liga de Puerto Rico por cierto y se le ve a veces visitando los partidos de esa liga bueno vamos a la pausa y regresamos en breve para ver qué pasó un día como hoy habiendo el juego